El plan secreto de la élite para establecer un nuevo orden anticristiano. Revelamos los protocolos de Toronto y su plan a partir de 2023. Quizás te suene el nombre de Serge Monast. Fue el periodista investigador canadiense que habría dado a conocer al mundo el proyecto Blue Bean en 1994, en el que reveló el plan de la élite para supuestamente unificar a todas las religiones del mundo, mediante un evento que emularía la segunda venida de Jesucristo. Y en 1995 Monast publicó un trabajo más detallado, Los protocolos de Toronto 666, donde habla de la planificación por las élites de un nuevo sistema internacional de gobierno. Estos dos libros son considerados teoría de la conspiración por el establishment de los medios de comunicación. Aquí hablaremos de las teorías que cuenta Monast en los protocolos de Toronto, poniendo el foco en tres puntos. La operación contra las religiones tradicionales que menciona. El año 2023, que es la fecha de lanzamiento de ese nuevo sistema de gobernanza mundial según Monast. Monast y la concordia con el plan de Dios para la purificación del mundo. No estamos dando credibilidad a las teorías de Monast, sino simplemente informamos a nuestro público para que distierna. Obtenemos este artículo de forosdelavirgen.org. Monast reveló en 1995 que supuestamente un grupo de la logia de los más poderosos del mundo, llamada 666, nombre muy significativo por cierto, se había estado reuniendo durante cuatro décadas para establecer un orden nuevo en el mundo. Este periodista infelizmente murió aparentemente de un infarto en diciembre de 1996, a los 51 años, aunque sus amigos sostienen que habría sido liquidado. ¿Qué dicen los protocolos de Toronto? Revelan un supuesto plan para crear una nueva sociedad manejada política, económica y culturalmente por la élite. El plan se basa en el control de la economía mundial mediante la deuda y la inflación, de los procesos políticos adentro de las naciones e internacional, del control de los medios de comunicación para manejar la opinión pública y difundir su propaganda, y de la religión para manipular las masas. Algunas medidas específicas que informa Monast, que prevén usar la creación de una moneda única mundial, la destrucción de las fronteras nacionales, la supresión de la religión tradicional, el control de la educación y la cultura, y el desarrollo de tecnologías de control del clima y la producción. Los protocolos de Toronto afirman que la religión tradicional es una amenaza para el plan de la élite de crear un nuevo orden mundial, porque dicen que una vez que la religión tradicional haya sido suprimida, las masas serán más fáciles de controlar. Por lo tanto, su plan es promover el ateísmo y el agnosticismo, dividir las religiones tradicionales en sectas irreconocibles, exponer los errores de las religiones tradicionales y crear una religión global basada en el culto al hombre. ¿Ya ves signos de que esto está ocurriendo o todavía no? Monast dice que este grupo elitista habría estado trabajando durante 20 años, y habría tenido una reunión fundamental en Toronto en el 1967. Este grupo, según Monast, tenía el nombre 666, porque habría estado compuesto por los representantes de los seis bancos más grandes del mundo, las seis empresas energéticas más importantes, y los seis consorcios de alimentación y farmacéuticos más notables. Pero es demasiada casualidad que hayan adoptado ese nombre bíblico, que significa la marca de la bestia. En esa reunión de 1967 se habría creado una hoja de ruta para llegar a la implementación del famoso nuevo ordenamiento. Y habrían establecido como fecha de lanzamiento el año 1982. Recordemos dos cosas respecto a esa fecha. Primero, un año antes, habían comenzado las apariciones de Medjugorje, en la que Nuestra Señora les reveló la hoja de ruta para la purificación del mundo por Dios. Y segundo, en 1984 estaba prevista la intervención decisiva de Dios, según un mensaje que recibió el Padre Gobi, porque se habían terminado los 100 años de más poder otorgados al maligno. Pero la Virgen le dijo al Padre Gobi, Ahora, para implementar el nuevo ordenamiento de la élite, explica Monash, que buscarían eliminar paulatinamente estructuras sociales tradicionales como la familia, la religión y la nación, de forma de dejar al individuo en una especie de aislamiento. El objetivo sería romper la importancia de los lazos familiares, transferir el rol parental al Estado y controlar la educación. A esto él le llama pan y circo, porque tiene como base mantener a la población distraída con espectáculos, deportes y viajes, música, moda, crisis económica, guerras, para que no se preocupen de la nueva arquitectura del mundo que se está creando y sus consecuencias. Los conspiradores trabajarían para la ruptura de la familia, del sistema educativo y para promover la libertad sexual. Favorecerían la obsesión por satisfacer los instintos básicos de la gente por cualquier medio, porque es a través de lo cual muchos imperios se derrumbaron, como el romano. Sostenían, según Monash, que la mujer moderna, ahora independiente, querría romper su rol tradicional para separarse de su familia y vivir su vida de acuerdo con sus propias aspiraciones. Por lo tanto, se trabajaría para promover los nuevos movimientos de protesta feministas, también el divorcio, la anticoncepción y más, y el reconocimiento de la no heterosexualidad. Y en el aspecto económico, se buscaría terminar con los propietarios rurales, por su capacidad de producir la base alimentaria de la población y trasladarlos a la ciudad para hacerlos dependientes de las industrias. Sin embargo, este plan, que se estaba operando, fracasó, según Monash, porque parece que hubo factores que no habían tenido en cuenta, incluyendo la Guerra Fría, la crisis económica de 1982 y la oposición de los movimientos sociales. Y entonces, en 1985, estos personajes se habrían vuelto a reunir para actualizar los protocolos, revisar el plan y adaptarlos a las nuevas circunstancias. Y allí elaboraron estrategias para los próximos 50 años. Según Monash, los conspiradores finalmente fijaron una nueva fecha de lanzamiento para el 2023. De modo que si la información que se da es cierta, estaríamos ya en el ojo de la tormenta de la remodelación del mundo, salvo que hubiera habido un cambio de fecha nuevamente. Monash menciona además una serie de eventos que, según él, son señales de que el nuevo ordenamiento se estaba acercando antes de su muerte. Menciona que la Guerra Fría fue un paso importante para su establecimiento. Las crisis económicas para debilitar a los movimientos sociales. El auge del terrorismo utilizado para sembrar el miedo y el caos. Y la globalización para crear una gobernanza global. La nueva reunión se realizó a finales de junio de 1985 en Toronto. Y según Monash, planificaron cómo caerían los estados-nación y cómo se harían cargo de la gobernanza global. Además de las líneas de trabajo de 1967, pactaron multiplicar varias veces la sociedad del ocio. Alentar las protestas estudiantiles, especialmente las relacionadas con la ecología. Llenar el vacío interior de esa juventud iniciándola desde una edad temprana en el universo de las computadoras. Establecer el comercio libre internacional. Abrir las puertas de los países occidentales a la inmigración masiva. Transferir las compañías transnacionales a nuevos países fuera del primer mundo. Para establecer una economía global que escape del control de los estados-nación. Y tomar el control de la producción alimentaria a escala mundial, favoreciendo las modificaciones en el clima a través de radiaciones electromagnéticas.